Solo un hombre Marina Basur, China Mis padres se llamaban José Modesto Basurto Zambrano Mi madre se llamaba Blanca Margarita Ellos eran... Les gustaba trabajar mucho Les gustaba asombrar sus plantas Cosechaban De esos sobrevivían ellos ¿De dónde vinieron su papá? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde eran? Ella era por acá de Venado Y mi padre era de Cholo La familia de ellos, la mayoría eran de Pechichar ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos... Ay, que casi no me acuerdo de tantos hermanos que somos ¿Son algunos? Sí ¿El nombre o...? ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieras? Es... Como tuvieron... Solo les voy a decir de mis hermanos de padre y madre Principalmente... El mayor... En el Cholo Basurto De ahí es... Marielena Basurto Chila Y... De ahí es... Angélica Basurto Chila De ahí es... Paola... Basurto Chila De ahí es... Hermencia Basurto Chila De ahí... Decidí vivir para el último momento... De ahí... ¿Quién más que sigue? Eh... Bueno... Mi hermana... La que sigue ahí es... Ya no vive... Seguimos con los... De ahí otro hermanito... Tampoco vive... De ahí es... Mi persona... De ahí es... Mi hermano... Félix Basurto Chila... De ahí es... Mi hermanita... Blanca Margarita... Chila Basur... Basurto Chila... Y ahí es... José Toribio Basur... Chila... Once... Sí... Once... Pero dejando de... Tuvieron ellos... Otro compromiso... Más... Más familia... Todos mis padres... Ya... Y como eran ustedes cuando... Cuando eran niños... Eh... Que si jugábamos... Sí jugábamos... Peleábamos... 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 Sí... Sí... Y... Como le digo... Jugábamos... Nosotros... Porque a nosotros nunca... Como ahora que los niños... Juegan con carros... Juegan con... Muñecas... Nunca... Eso... ¿Con qué jugaban ustedes? Nosotros casi de jugar... Nunca los... No... No... No dedicamos a jugar... Nuestros padres nunca los dejaron jugar entre nosotros... ¿No? No... Para hacer lo que había que hacer... Almorzamos... Y los íbamos vuelta... Y ya los mandaban a las 4 de la tarde... Y allá veníamos vueltas... A seguir... Hacer los oficios... Y ahí... Íbamos... Bailes... Nada... Sólo en la casa... Más que todo... Haciendo... A ella no le gusta que conversen... Porque... Ella... Por eso que yo cuando es así... Reunión... Casi por eso no voy... Porque ella se pone bra... Entonces ellos... Por eso era el leer... Ellos eran así... Eran ambos... Bien regios... Ahí no andábamos... Chivateando con nadie... Jugando... Solamente entre nosotros... Así... Pero cada cual... Se dedicaba a hacer sus oficios... Ya tenían asignados los oficios... Sí... ¿Qué le tocaba hacer... A usted como... Como... Como ahí en ese tiempo... Se subía agua... A ver agua... A darle a comer a los pollitos... A moler maíz... Así... Y cada cual... Que en ese tiempo... Ellos tenían vaquitas... Unos iban a rear las vacas... Otros iban a ordeñar... Otros iban a tapar portillos... Mis hermanos más grandes... Y así pasábamos... Cada cual... Y las más grandes... A la cocina... A la bar... A... A remendar... Porque antes se remendaba... A usted le tocó... Sí... También... Pero soy... Casi no me gusta... Andar a coser... Casi no me gusta coser hoy... ¿Vale? Pero ellas sí... Mis padres sí les gustaba... Que les remendaba... A mi madre... Le gustaba hacer mucho... 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 Sus cosas... En su casa... Fue una buena madre... Y mi padre también... Fue un buen padre... Para nosotros... Además de los oficios de casa... Que se hacen normalmente... Lavar... Planchar... Cocinar... De los animales... ¿Qué otros oficios... Le enseñaron a ustedes? Eh... Que se yo... Tejer el pajillo... No, no... Esas cosas sí no... Para qué... Para charlar... Esas cosas de tejido no... Nunca... Coger el machete... Sí... Limpiar una planta... Cortar así muy verde... Llevar a la casa... Con una tarea de leña... Esas cosas... Y lo quemamos... Lo quemen el campo... Pero hay cosas de tejido no... Por ahí medio... Bordábamos nosotros... Pero no hay cosas de que... Fue mucho... Que... Para vender esas cosas... Para negociarlo... Para el gasto así de la casa... Ollas de barro... Tampoco esas ollas de barro no... Ella sí hacía... Pero nosotros no... No aprendimos a hacerlo... A ella sí le gustaba pescar en el río... Pero nosotros... Nunca aprendimos... No sabemos nadar... Nada de esas cosas... ¿Cómo se llevaba con sus hermanos? Nosotros los llevábamos bien... Cuando era rato... De pasar... Y no... Por ahí medio injusto... Peleábamos... Pero así mismo... Ellos los pegábamos... Mi padre los pegaba... Más que todo... Mi padre no los supo pegar... Mi madre... Siempre porque ella me pasaba en la casa... Ah, sí... Ella sí los hablaba... Y si la hay que castigarlos... Y uno peleaba a uno... Que peleara con el otro hermano... Los pegaba a todos... Así no estuviéramos... A todos los daban... Porque decían que nosotros los estábamos riendo... Haciéndolos pifias... Y entonces... Los emparejaba a todos... A todos... Eso debe así... No sé... ¿Y cuál era el castigo más grande que les daba? Solo los hacía arrodillar... Y los daba con lático... Y nos hablaba... Que eso no se hacía... Que no se peleaba... Que este hermano no se peleaba... Que él ya sabe que... Muchachos... Muchachos... De un lado... Sí... Llorábamos... Y ya después... Andábamos riéndolos... Y así... Así pasaba... Sí... Así pasaba... Y ya te vas a hacer... Te vas a hacer... Te vas a hacer... ¿Hasta qué grado fue a la escuela? Qué... Qué pena nomás... Hasta el cuarto... Ah... Por eso casi no sé nada... Y lo otro que... Ay... Si me fue de alto... Y eso pasaba... Y esos animales que ellos criaban... Solo para el gasto... Ellos nunca los vi que vendieron animales... De los que ellos... Criaban... La gallina... El chancho... Nunca... Nunca vendieron un quintal de maíz... Todo era para gastar la casa... Sí... Les gustaba criar sus animales... Darles de comer... Bien a sus trabajadores... Era lo primero que él hacía... De darle... Atender a sus trabajadores... Porque antes eran tres comidas... Desayuno, almuerzo y merienda... Ellos... Una comida de queso... Que cualquiera se la come... No le daban a sus trabajadores... Ellos... Ellos eran... La carne... El chancho... Lo tenían ellos... La gallina... Y el pescado... Lo tenían... Pero lo mandaban a comprar... Pero por bastante... Nunca... Mi padre llegó... A su posada... Con dos libras de... Nunca... Señor... No por charlona... Él entraba... Todo por mayor a su casa... Todo por mayor... Un padre... Como le digo... Bien responsable... A su hogar... A su hijo... Y como era él... Con su mamá... Se llevaban bien... O tenían problemas... A veces si... Tenían... Como pareja... Por fin esta vida... Nadie sabe... Perfecto... Todos tenemos... Problemas... Por lo mucho... Que se adoren... Por lo mucho... Que se quieran... Hay problemas... Y tenían por ahí... Problemas ellos... Pero casi adelante... Nosotros... Nunca los escuchamos... Que ellos... Discutían... Discutían... No... Ellos fueron un poco... Ocultos... Y siempre si ellos... Quedaban por ahí... Medio... Pero... La presencia de nosotros... Ellos... Conversaban... Como que nada... Como que no haya pasado nada... Si... Eso terminaba... Disimulaban... Disimulaban... Sus problemas... Ellos... Como le digo... Eso pasó... Con nuestros padres... Los lamento... Mucho... Mucho... Y los quiero mucho... Porque... Si fueron unos padres... Que fueron bien responsables... A nosotros... Y... Cuéntenme... Y a las fiestas... Cuando ya estuvieron grandes... Salían... Salían... A las fiestas... Como eran las fiestas... Entonces... En esas fiestas... Cuando había... Como le digo... Ellos... Nunca... Nunca los cargaron... En fiestas... Porque ya nosotros... Fueron las que quedamos... Más atrás... Ni personas... Y las mayores... Que eran... Eran como cuatro chicas... Una vez... Solo una vez... Las llevó... Que jugar los cuatro caminos... En ese tiempo grande... Don Modesto... Figueroa... Don Modesto Figueroa... También tenía una chica... Él tenía como tres... Solteras... Lo vinieron a invitar... Y se fue... Pero él... No era amante... Para la fiesta... A salir con su familia... Él... Decía que él... A sus hijas... No las cargaba en baile... Porque eso era como una alcahuetería... Porque dice que los padres de él eran así... Porque él no iba... A buscarle... Marido a sus hijas... Porque había unos que verdaderamente... Son... Descaradamente... Y como ella... Primera vez que las llevaron a ese baile... Comenzaron... Y por ahí mismo se las trajo... Se acabó la fiesta... Se acabó la fiesta... Se las trajo seguida... Entonces mi madre le dijo... Otro día... No me vas a hacer pasar vergüenza... Otro día yo no me muevo con mis hijas... Mejor hace mujer... No algo para eso... Porque lo primero que van a decir... Ve ese hombre... Es alcahuete de sus hijos... Y eso fue todo... Todas las fiestas que llevaron... A mis hermanas... Él no le cargaba en fiesta... Él no iba a una fiesta de pueblo... Si él lo que hacía era que... Antes se acuerda... Que andaban eso... Eso... Serrano... Como le decía algo... Esos burles... Ahí... Las ponía a escoger lo que ellas quisieran... Ahí los compraban ropa a nosotros... Pero para la casa... Para la casa... No salían... No salían... A baile, a fiesta no salían... No... Solamente que hubiera como difuntos... Ay sí... Me acuerdo una vez... Nomás... Me acuerdo solo una vez... Que hubo una... Que se llevaban bien... Con Pancho Cedeño... Que yo creo que sí lo debí nombrar... Mucho Cedeño que vivíamos... Más adelante... Murió la mamá... Ahí los mandó... Con una hermana que ya era... Ya tenía compromiso... Me acuerdo eso... Todo lo que yo me acuerdo... Con los paseos que estuvo... Así eran ellos... Ellos no... Nosotros no los cargábamos... Ni nunca quiso que sus hijas trabajaran... Pues mandarlas en el pueblo a trabajar... Me dije... Pobre pero... Si sus hijas algún rato metían... La pata de... De meterse a compromiso... O que se casaran... No... No iban a decir... Que por mandarlas a trabajar... Sus hijas fracasaban... O se fueron a buscar marido... Por allá... No... Si algún rato se comprometían... Que fueran de... De su casa... Que bajaran de su casa... No de... De otra parte... Y como era el trato... Entre hijos e hijas... Era igual... O había preferencia para los varones... O para las mujeres en la casa... Mi padre... Siempre... Un poco... Con sus... Más siempre era con los varones... Y mi madre... Con las hijas mujeres... Mi padre era un poco regio... Con sus hijos varones... Mi madre... Ella... Un poco... Más regia... Un poco... Con nosotras las mujeres... Y un poco menos... Con mis hermanos los varones... Pero a mi padre... Ahí cambiaba... Mi padre... Cuando mi madre... Los hablaba regiamente... Le decía... Mujer... No me le hables... Así a mis hijas... Porque el mañana pasado... No se sabe que eso... A través de tocar... Entonces... A veces por eso... A veces salían ellos... Queriendo... Pero de ahí pasaban ellos... Y así pasaban... Siempre mis hermanos varones... Para ellos... Siempre... Siempre... Él daba con su tío varón... Y lo otro... Que mis hermanos... Ellos... En su... En la posada de ellos... Nos tenían a nosotros... Solo llegaban... Hasta el comedor... Esta es una choza... Que tenemos... La casa que era antes... Era una casa grande... Tenía todo... Comedor... Sotea... Todo... Los demás eran... Ellos... Ellos solo llegaban... Hasta el comedor... Ahí sí se les servía todo... Todo... Y de ahí para atrás... Vuelta... Mis hermanos no adentraban... A la cocina... Y cuando había niñas... Había visita peor... No... Era que no les gustaba... Ni él lo hacía... Ni él... Ni él... La cocina era para las mujeres... Sí... Las cocinas eran para las mujeres... Y los cuartos para las mujeres... Sí... Él no permitía de que... Se pasaban afuera... A la... A la cocina... Era salada la cocina para las... No lo... Decía que eso era una mala educación... Entonces no hay como un respeto... Dice... Póngase que ellas están en su cuarto... Hay personas que usted sabe que ven... Entran y salen a la cocina... Los cuartos... No... No... Y la casa de... De ellos no era así como aquí... Había una... Una... Como le decían... Secreta... Era atajada... Nadie veía ni cuando entraban para adentro... Ni cuando salían a la cocina... Así era... Era la... La costumbre de ellos... Bueno... Y... Para enamorarse... ¿Cómo se enamoraron los hijos y las hijas? Porque ahí ha tenido que haber... Ay... Eso era lo... Eso era lo durísimo ahí... Pero igual... ¿Cómo hacía? Igual... 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 Le pasamos cabeza... Y eso es lo que decía él... Que dice... La mujer... Después que quieran ir... Porque las tengan bajo de siete llaves... Después de la mujer... Que quiere... Ella misma... Busca la solución... Y... Y... Así pasó... Por eso él decía... Que para... Igual para irse... Mejor que se fueran del poder de él... Y no que se fueran de otra parte... De otra parte... Y así... Y así... En ese tiempo... De haber sido... Cartas... No sé... Qué sería... Pero... Y ese tiempo no es como ahora que hay teléfono... Como... Comunicarse... Y en su tiempo... ¿Cómo fue? El mío... Sí... El suyo... ¿Cómo se enamoró con don Roberto? Ah... No... Él no es... Él es... Como le digo... El primer compromiso mío... No es Roberto... Ah... Ya... Pero cuéntenos con el Roberto... ¿Cómo...? Ah... Con el Roberto... Los conocimos ambos solos... Ah... Ya estábamos... Separados... Sí... Estábamos separados... Él andaba... Nos conocimos en Wisni... Pero ambos cogimos camino equivocado... Él cogió su camino equivocado... Y yo... Por lo consiguiente... Pensando de que íbamos a ser una pareja que... Nos íbamos a comprender... Pero nada... Cuando una persona... Coge camino equivocado... No es... Cosa... Que sea... No hay una responsabilidad ya... Te puedo decir... No hay una responsabilidad... En el hogar... Así es... Aquí donde me ven... Mi vida mía es... Yo con mi machichita... Vemos qué hacemos... Cómo hacemos... Comemos... Qué falta... Qué nos falta... Por eso tengo que luchar... Con ella... Porque... Con mi madre... Quedamos como... Te puedo decir... Quedé con... Con un compromiso con ella... Tengo que verla... Claro... La acompañar... Tengo que... Responder por ella... Para que mi Diosito... Vea... Por mí... Quisiera primero yo... Y después... Pero no quiero verla... Primero a ella... Porque la única que... A la segunda... Porque la única que me acompaña... A ella... A ella... Ella conmigo pasa... No es enferma, no. Ella solo se me enferma de la garganta. Sí, sí, me pasa inquieta, no sé. Ella es, como le digo, ella es de... Ella a veces se me pone a llorar, se pega ella misma, se jala el pelo. Me dice que el pipón le pega y se pone llora y llora y llora y llora. Pero si la atienden, en el mío la atienden, ¿no? En el mío, en el mío, muy de repente viene. Pero si no que el problema de ella es que ella solamente le da un medicamento así. No la vean de estar retirada. Ellas piensan que vienen es por ella al médico. Ella cuando la llevo haciendo el rotón, me mira y ve y se regresa para atrás. Y solamente le ven y ya me preguntan qué es lo que tiene. Que por qué la llevo, ya le digo. Y ya lo que hacen es de dármela, como le digo, para que le compre en la farmacia los medicamentos. Pero de ahí ella no sé, le digo al fondo cómo será que voy a hacer para hacerle hacer los exámenes. Para ver qué es lo más que tiene. No que los doctores lo que me dicen es que tengo que tener paciencia con ella. Sí, es que esos niños, esos niños sí que son, son lindos. Sí, tengo que tener paciencia porque el problema de que ella, la, cómo le digo, la mente de ellas se les acaba más rápido que nosotros. Va más rápido. Eso me han explicado. Y entre más tiempo ella va como una bebé. Y entre más días ella cuando no es una cosa, es otra. Y va aumentando las cosas. Y lo que ella estaba haciendo como mañana, ayer, eso va olvidando y coge otra cosa. Y así va. Pero lo que no me gusta es en la noche. En la noche me hace asustar. Es que ella llora y comienza y que la lleve y que le haga cacameme. Que me levante a hacerle el café para que la aliste para irlo en el carro. Vamos, ñaña, vamos, mami, 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 mami. Vamos en el pipí. Duerme poco. A veces ella sí se desvela pensando de que la llevan en el carro. A ella lo único que a ella le encanta es bañarse, doblar ropa. Es decir, le dobla la ropa como usted. La ropa, le sube ropa de abajo. Y que bañarse. Y que la Karen paseando en el carro. Porque la Karen en el carro no le pide nada, no la molesta para nada. Eso le gusta a ella. Que la Karen en el carro. Y que el carro le pide. Y a ella le gusta el pito del carro. Sí, el pito del carro le gusta. Y así sueña ella. Andar en el carro. Yo sí, llega del pueblo, pero ella no se queda con la ropa que carga. Le digo, mija, ¿qué es de ahí? Le digo, que más luego lo vamos a ir. No. Le saca toda su ropa y le pone otra ropa. Pero ropa de andar. No ropa de que uno la quiere cargarla de otra manera. Ella no quiere. Bueno, ¿y cómo ve usted esta situación, estos cambios de ahora como de antes? La vida de ahora que le toca afrontar, como usted dice, con su niña a lo que era antes. ¿Será que es más fácil? ¿Será que es menos fácil? Para mí, casi... Yo tengo muchos años con ellos. Para mí es casi, me da casi... Lo único, ahora por lo que no había luz, ahora hay luz. No había día, ahora hay día. Pero de ahí, para hacer el sacrificio, para la comida, es casi... Porque, mire, si yo me quiero comer un pollo, tengo que... Criar. Criarlo. Y si no tengo con qué comprar el maíz, tengo que ver... Usted no trabaja en el campo ahora. Sí, oiga, si no es que el problema es que yo me ayudaba un poquito más con la maracuyá. Y la maracuyá se venía muerta. Yo cuando yo compraba pollito y con eso mismo, poquito de maracuyá, mandaba mi maicito. Yo cuando yo me ayudaba, compraba la comida, traba los alimentos, los pollitos. Y lo que estoy viendo ahora es que ya no voy a tener cómo, de dónde sacar para comprar maíz para los pollitos. Y eso es... Ahorita estoy criando unos pollitos ahí, pero estoy viendo que se va a acabar el maíz. Y eso es la... La consecuencia, decía mí. ¿Sus papás no le dejaron tierritas? Tierras. Este pedazo de tierra era de mi madre, es de ella, porque todavía está el nombre de ella. Mi padre, como él tuvo un compromiso, como es que antes la gente trabajaba, como le digo. Mi padre tuvo otra propiedad, que eso se llama cañales. Como le digo, él tuvo otro compromiso. Mi padre le apoyó a mi madre y le compró esto para ella. Y mi padre dejó eso allá para su otro hijo. Pero esto, como en el tiempo de que mi madre estaba todavía en su entero juicio, ella conversaba con todo el mundo, con todos los hijos, hija, nieto, o si la veía usted, le decía. Que ella lo que quería era una persona que fuera responsable a ella. Que la cuidara a ella y le cuidara a la niña. Que en eso, la mitad de la que le repartía a los hijos y del resto, la que se hacía cargo de ella y de mi hermanita, era que ella se hacía cargo de ella. Pero, no es así. Uno de mis hermanos están de acuerdo y otros no. Pero en el tiempo de que era, de ayudarla a ella, con un pañal, con un grano de azúcar, qué sé yo, con lo que fuera, ninguno de mis hermanos cortaron nada. Solo, ni para acompañarme en la noche. Ninguno de mis hermanos me acompañaron, ni hermana, ni hermano, ni sobrino, ni tío, ni amigo, ni nadie, oiga, créanme. Estaba ahora en adelante, solita. Estuvo enferma su mamá. Mi madrecita, si tú, permita, 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 permita. A que, no sé de dónde sacaba resistencia, yo, con mi hermanita y mi diosito, le pedí, le imploraba y le rogaba que me diera fuerza. Ahí está su fortaleza. Lo único sueño que yo le pedí a mi diosito, que no quería entrar al cuarto de ella y encontrarla sin vida, pero mi diosito sí me escuchó. A las tres de la tarde falleció mi madre de día y no de noche. Yo no dormía ni de día ni de noche, yo no sé de dónde sacaba resistencia. Cuidando, cuidándola a ella. De esta hora en adelante nadie había, solo mi diosito y mi hermanita. La gente tranquila, se divertían, se iban. Como que no había en esta casa nadie, la cabeza principal que era nuestra madre. Vino una hermana, por los últimos meses. Hizo su choza. Que me duele. Venía una mañana, me la ayudaba ahí, a lavar, a darle a veces desayuno, se iba a lavarle la ropita. Se me iba. Y para allá quedaba yo. Si quedaba en la silla, yo no la podía llevar al cuarto. A veces había un hermano, mi hermano llegaba de tarde. A veces estaba ahora esperando que me vinieran a ayudar para llevarla al cuarto. A ver, con él adentrábamos. Hasta el otro día que llegaba a un vuelo. Y la noche, que es lo más duro. Sí, lo más duro, lo más difícil. La noche es lo que yo digo, es más difícil. Nunca me dieron, hermana, ándate a descansar. O yo me quedo, descansa, andá a dormir. Y yo me voy a dormir y yo me quedo hasta las doce, que hubiera sido yo. Eso es lo único sueño que yo digo. Como en ese tiempo, no se acordaron. ¿Cómo ahora, si se acuerdan? Que ella dejó ese pedazo de tierra. Como no dijeron, no, hermana, aquí lo vamos a reunir todos. Aquí vamos a estar en las buenas y en las malas. No, nadie dijo eso, señor. Nadie. Solo le digo, se lo dejo a Diosito. ¿Quién es el único? Yo no lo hice por sabida. Yo no lo hice por asburrenta. Yo no lo hice por debidora, que así me lo han dicho. No, porque si yo hubiera sido otra sabida. Como me lo dicen ellos, que me lo han dicho a mí. Yo me había ido a hablar notaría, lo había hecho anotar, la había hecho firmar desde el rato, desde el día que yo me hice cargo de ella. Pero yo nunca pensé eso. Nunca, nunca lo hice por eso, señor. Que mi Diosito me está viendo, que estoy hablando de la realidad. Nunca lo hice por eso. Lo hice por cuidarla a ella, cuidar a mi hermanito. Pero no lo hice por interés, como lo dicen. A mí estos son 50 dólares que le pagaban. Me lo sacaron en cara. Que yo cobro dos bonos. Yo en ese tiempo cobraba unos 50 dólares. No me alcanzaba, pero ni para los pañales. Ni para los pañales, no alcanza. No me alcanzaba para nada. Pero en eso, le digo esperar. 50 dólares mensuales. ¿En qué vida ha sido la vida de ellas y de mi hermanito? Le digo, pero nuestro señor se da cuenta de toda la madre en su juicio. Yo le digo, solo le pido a mi Diosito que se lo dejan humano. Que él es el único que sabe todo lo que yo pasé. Y que ahora se hagan que no saben nada. Lo que tengo que hacer, señor, es a luchar. Y seguirá luchando por mi hermanito. Es lo único que le pido a mi Diosito. Y para allá ver a mi Diosito. Y debe ser de su parte cuando otros nos abandonan, Dios. Siempre hay que tener esa certeza de que Dios siempre cuida de sus hijos, de los más abandonados, de los más... Y me dice, me dice, algo que tiene que ser mi mami, dice, saque. Mi Diosito le ha de dar fuerza. Usted ha sido una mujer bien guerrera, dice, le ha gustado. Mi Diosito le ha de ayudar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, mi hijo son cuatro. ¿Ninguno vive con usted? No. ¿Ya están casadas? Yo tengo cuatro hijas, mujeres. ¿No viven aquí cerca? Dos viven en el oriente y dos en Quito. Ah, están bastante lejos. Ellas también me dan la mano bastante, me decía. ¿Usted cree que por ellas yo voy a estar con luz? Ay, yo me considero. Ellas son las que... Las que le ayudan. Las que me ayudan. Así es la cosa. Un hermano también, el último también, me habló horriblemente. Es fue peor. Le digo que hubo más de 20 años que la tierra lo atragó. Y no sé qué tiempo después de eso, tuve yo cuando mi Diosito se llevó a mi madrecita y después me voy vuelta. De ahí ya vino ya. Grifo. Que le den aquí esto. Que él quiere esa casa, esta casa. Le digo, mi hermano, ¿a dónde piensas mandarla? ¿Algún puente? La niña, le digo, ¿a dónde piensas botarla? Le digo, por la linda cara que tienes, le digo. ¿Qué ayudaste a hacerle, le digo? Le digo, ¿cuántas libres clavos que te fueron ahí? Le digo, ¿qué te costó un almuerzo a darle al carpintero? ¿Cuál fue el carpintero que trabajó? Le digo, pues no sabes nada. Nada. Le digo que yo voy a coger a mi hermanita. Le digo, por la linda cara que tienes, déjala, déjala, dejó un puente. Le digo, eso es lo que quieres. Vagamundo, le digo, trabaja, le digo. Todo el tiempo que anduviste vagando, le digo. ¿Por qué no te dedicaste a trabajar? ¿Por qué no te hiciste cargo de ella? Le digo, desde un principio. Tanto que pensaba en tú, le digo. Más rápido, le digo, se le acabó la vida, le digo, porque no sabía el paradero tuyo dónde estabas. Para ahora recién acordarte de ella. Ay, que yo cobraba los 2.40 de mi hermanita. Yo le digo, entonces le digo, trabaja, pues le digo, mantiene a mi hermanita. Yo la cuido. Que estás ganando 240. Le digo, si fuera una cosa, que fuera que estuvieran pagándole, le digo, si fuera 500 o 1000 dólares, le digo, ese no es tu problema. No eres tú que le estás dando esa plata a ella. Pero sí le aporta. A los 50 no más, pues. Yo le digo, te denuncio, le digo, y tienes que comprobarme, le digo, como dice que yo estoy cobrando, le digo, ahí le dije yo. Pero eso es para las niñas en las casas. Por eso le digo, si a un cago que le dan eso, es de ella. Él no tiene por qué ponerle pero a lo que es de ella, a lo que le pagan a ella. Hay más ignorancia. Tener que... Y eso, mi señor, ¿quién de me ve? Parece... No es tan fácil. La vida no es fácil como parece. Nadie sabe lo de nadie. Sí, sí. Solo Diosito sabe en la situación que está uno. Pero ahí el resto nadie da cuenta de nada. Lo importante que tiene usted, señora, que yo lo felicito, es la fe que dice. Me agarro a mi Dios, que me den unirto. Yo me agarro solo a nuestro señor. Él es de todo. Y tengo la fe y la esperanza que él es el único. Y ahí el resto nosotros no somos nadie. Él es el único. El poder lo tiene él, no nosotros. Él tiene el poder. Digo, el poder que tiene él no lo tiene nadie. Ni el más sabio, ni Correa, ni Eze Pillo de él, ni nadie. Digo, pero él es el único. ¿Usted alguna anécdota que se acuerde así de suya, de sus hermanos, algún momento que han tenido de contar algo que le pasó a usted con sus hermanos? A veces uno cuenta historias bonitas que le han pasado con la familia, a veces algo que se acuerde usted. ¿Casi ni paseo juntos? No tuvieron nunca paseo. Solo a horas. No me acuerdo qué día fue que le fuimos al cementerio ante los fieles. No tuvimos cuatro hermanos. Se encontraron. Juntos. Sí. Salimos juntos. Cuatro hermanos los fuimos al cementerio de ambos padres. Y ahí no me fui el día de los fieles, no, porque con ella es difícil andar y se llena. Y ella así, la gente conversa muy duro y ella se pone a llorar. Y por eso no me fui. ¿Qué recuerda así de los tiempos de Semana Santa cuando... Ah, cuando daban esas comidas. Cuando daban esas comidas. Que se reunían de una casa a otra. Así era. Se reunían y hacían de todo un poco. Hacían muchas comidas. Me acuerdo que mi padre más bien quería que le llegaran a la posada de él y no ir a la otra casa. Prefería recibir la gente. Sí, pero no de... No le gustaba cargarlos. Hacían toditas sus comidas. Sus bollos blancos que le decían. La torta ahí madura con choclo. Hacían el manjar, el arroz con leche, la sardina, el picante de yuca con sardina, el de papa con sardina. Hacían un poco de comida, sandía, la comida de choclo. Todo un poco de comida que hacían ellos. ¿Diferente a lo que se hace ahora? No, ahorita ya no se hace nada. Por último, ya hay años que yo la sardina, más bien me la como adelantada y no para el día de la... de Manasata. Y esas son las cosas, oiga, que pasan en la vida. El tiempo va pasando. Esos tiempos vale recordar. Los tiempos pasados. Los tiempos pasados. Tan buenos, tan... Tantos recuerdos bonitos que nos traen. Por eso queremos rescatar todo eso. Preguntar a la gente cómo se sentían en ese entonces para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque con el tiempo ellos no van a saber nada. No. Entonces... Y eso son las cosas. A veces... me pongo por rato y no tengo... como que no tengo que conversar. Se me va. A veces... pienso mucho en mi hermano. Sí, claro. Y eso es. ¿Y los tiempos de Navidad cómo eran en esos tiempos? En esos tiempos de Navidad por lo que... como les digo que en ese tiempo había más gente. Había más casas. Ellos... Por aquí nosotros, como les digo, esta casa de aquí era más adelante. Pasaban la gente a bailar al tiempo de Navidad. Pasaban invitándole a mi padre más que todo. No iban. Llegaba la gente mojada, cargaban su maleta para cambiarse de ropa. En ese tiempo hacían un baile de don Pancho Ceballos aquí en Bahamas, que hay que conocer a ustedes. Por ahí eran esos bailes que hacían. Pero que había la cantidad de gente y para ahora que ya no se ve casi nadie. Cantos del niño. Cantos del niño. Le cantaban ustedes al niño. ¿Sabes? Versos. Versos. Yo acá de versos no sé. No aprendí. No. Y que no los cargaron no le digo que nosotros no. No supimos lo que hubo. Más era el trabajo. Vamos a hacer los oficios en la casa de ahí de paseo. De qué entusiasmar de que hoy de domingo lo vamos a pasear o... En ese tiempo yo no sabía ni qué coger a la playa de mar ni qué piscina ni nada. No. Nadie en ese tiempo nosotros no. No supimos esas salidas. Como no le faltaba nada dijo tenían todo en la casa ¿Qué le falta? Ya cuando ya cuando ya las muchachas comenzaron a irse ya lo que le faltaba era marido porque era lo único que lo tenían aquí en la casa de Dios. Es que a veces la gente piensa que la comida es todo. Sí, sí, sí. Pero es que tal vez pensaría que todo el tiempo íbamos a estar con ellos sería. Se quedaron y se fueron quedando solo con ellas se quedaron hasta el último con mi hermanito. Y eso porque le dije que a mi Diosito es la margarina y no te le he quedado en mi vida también. Bueno, entonces ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido la conversa que hemos tenido? Sí, ha estado muy bien. He pegado un poco como la mente estaba como con un peso en la cabeza y a veces como que me atacan los nervios. De tanto pensar sola. Claro, porque cuando estoy sola es peor. No sé qué y no pude dormir. Más bien ella durmió un poco mejor y yo no puedo. Y entonces interroces ya estuvo todo. ¿Qué le ha parecido?